La Institución Educativa Técnica Occidente viene adelantando por medio de la Policía Nacional el programa Escolarizados en Prevención al Consumo de Drogas y Violencia. Es así como 229 alumnos recibieron un certificado que los acredita jóvenes preventivos y correctivos. Para nuestra institución fue muy importante recibir el programa porque desde las bases es que tenemos que iniciar esa concientización de que no debemos consumir sustancias psicoactivas y que no debemos ser violentos por el contrario se observó en toda la clausura del programa que los estudiantes de verdad están haciendo la práctica de lo que ellos han aprendido de lo que todos los adultos les podemos enseñar aquí en la Institución Educativa Occidente. Tal finalidad está complementada con el apoyo y acompañamiento de los docentes y padres de familia en este proceso de formación. Los padres de familia se están comprometiendo con los procesos no solamente en este momento del programa que nos hizo la Policía Nacional sino también con todos los programas que tenemos a nivel de institución. De esta manera el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía en Tuluá realizó la clausura del programa Escolarizado de Prevención frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Muy importante el día de hoy llegar hasta nuestra institución educativa en el Colegio Occidente llegar con la graduación de 229 niños los cuales recibieron capacitación frente al tema de la prevención y el consumo de drogas y a la violencia. Es un programa que maneja la Policía Nacional en cabeza del área de prevención y educación ciudadana de nuestro municipio. Llegamos a estas 229 familias, los 229 niños que se graduaron con talleres, con pedagogía frente al no consumo de drogas y el no a la violencia. Queremos formar a estos jóvenes y a estos niños en estos temas con el fin de que el día de mañana tengan la facultad de decir no a estos temas, de estar siempre cercano a las instituciones. Los objetivos del programa Escolarizados es llevado a varias instituciones educativas en Tuluá y les enseña a los estudiantes técnicas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos violentos. FT y fin de la nota.